Nosotros hace varios años que vivimos ahí y en este momento nos sentimos afectados de ir por los camiones de gran porte que están durante muchas horas, estacionados en la larga, creo que no corresponde a después los ruidos, todo lo que hay, la piedra, la arena. Hoy no es tanto, no nos preocupamos tanto, pero más adelante con la seca, los solos, los calores, nos vamos a sentir más desgados por la aire y todo. Creo que esto está fuera del lugar. Para mí no sé qué resolución toman ustedes. Gracias. Gracias. Acá la discusión se limita a saber si camiones de gran porte pueden andar por el centro, por calles centricas de nuestra ciudad. Ahora, sé que la municipalidad lo sabe porque inclusive los inspectores municipales son los que cortan el tránsito para que los camiones puedan descargar, el camping pueda descargar el material, cortando absolutamente el tránsito de acceso a nuestras casas. Ese sería uno de los puntos que no sé si hay algo legislado ya respecto a los camiones o no. Si es que hay legislado, habría que cumplir la ley. Y el otro tema de discusión es si un corralón puede estar al cielo abierto en pleno centro de la ciudad. Lo más molesto es la manipulación de la piedra mora, la piedra de construcción que genera un polvillo que se traslada a muchísimos metros. Es decir, todo el barrio, si uno va a ver, está lleno de polvillo, sobre todo de la piedra mora, que se hace a cielo abierto, como dicen, y cada carga y descarga significa que toda la ropa tendida, los patios, la pileta, el patio se llena de un polvillo blanco que hasta ahora, en tratos con el dueño del corralón, no hemos tenido ningún tipo de solución. Es por eso que hemos decidido venir a plantear nuestra queja en este ámbito. Gracias, doctor. El curso del negocio ahí, como le dice en la nota, es un principio de hacer solamente ferretería. Nosotros fuimos los principales vecinos que fuimos y nos felicitamos porque iban a poner una ferretería, que iban a poner cámaras de seguridad y iban a iluminar el lugar. Y le preguntamos, no sé, ¿qué va a ocurrir, no? Poner la arena, la cal, el cemento, la piedra. No, jamás. Así fue la contestación del dueño. Y a medida que iba pasando el tiempo, ibas poniéndolo en forma meticulosa cada vez más, cada vez más, hasta que hace tres años ya se hace imposible. Hablamos con las buenas, yo me acerqué a hablar con las malas, muchas veces, pero no tenemos ninguna respuesta. Al contrario, lo que tuvimos es, ellos insisten en seguir trabajando, hacen mucho más ruido, y después de mi publicación, que hice en Facebook, el doctor mismo antepasado, que donde le llamé al intendente, le dije, por favor, que, porque el señor intendente también está frente a mi casa, está su tía, a quien va, que visita, así que perfectamente sabe, mediante lo que está pasando, le llamé y le dije, por favor, que, que solución nos da. Durante esos tres primeros días, no hubo ningún camión que haya venido. Y a partir de ahí, a partir de después, empezaron de nuevo los camiones. Hoy, antes de venir, cuando la muñeca no pudo sacar su camioneta, así que vino conmigo, porque había un camión de alto corte, le mandé a la aconsejar una foto, y se llevó, en la esquina se llevó un cable, que después nos preguntan, que ahora nos preguntamos por qué razón no anda el cable, que no anda el teléfono, y bueno, esas son nuestras quejas. Y los ruidos, señores, tengo al escuchar, son imposibles. No podemos dormir una sienta. Los domingos, mi esposo, le cuento esta anécdota, que fue lo que reventó. Domingo, a las 5 de la mañana, lo llaman del hospital a atender un infarto. A las 9 de la mañana del domingo, llega, después de no haber dormido todas las 12, vamos a tomar un mate afuera, vamos a tomar un mate. Había un camión de alto corte, el sangre es imposible de aguantarlo, y uno no se merece. Nosotros hacemos nuestro paraíso en nuestro domicilio. No sé si a ustedes les pasa. Y queremos disfrutar de nuestro paraíso. Yo creo que no venimos a poder pedir nada imposible. Venimos a que se cumplan las reglas, que podamos vivir en una sociedad civilizada. Yo creo que Curuzú, así como ustedes, son tan meticulosos en escuchar cada palabra, para poner el nombre a una calle, a un barrio, yo creo que debemos ser meticulosos con esto que es medio ambiente. Y tranquilidad, tanto que te perturba, tanto auditivamente, como a nivel salud. Muchas gracias y esperamos que ustedes lo resuelvan. Gracias. 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 -Las vecinas. La vecina, no deben soportar en desfiles permanentes los gigantescos camiones que ensuncian las calles con los materiales que derraman y rompan las heredas y calles al entrar y salir del estacionamiento delociado. Además, entorpece el tránsito a cualquier hora de guía. La actividad de carga y descarga no solo se realiza en el establecimiento ubicado por Calle Don Bosco, también se realiza en el establecimiento ubicado a la vuelta sobre Juan de Vera en la 248, utilizada del santo y en el día de la constancia que auto-elevador, vehículos de carga, elevapales, que no están autorizados para circular en la vía pública. Dada la situación de pandemia, es necesario resaltar que los camiones que ingresan acá en Corralón provienen de lugares desconocidos, en los que probablemente haya circulación del virus. Los chofees descienden de los vehículos sin tomar los recaudos apropiados, tomando contacto, entre otras personas, con los dueños del establecimiento. Los responsables de la actividad comercial no han tomado ninguna medida para evitar que las invenciones producidas por su actividad comercial perturben a los vecinos. Los materiales son almacenados y manipulados hacia la abierta, sin ninguna protección que evite la propagación de los ruidos, polvos y otras imaginaciones hacia los inmuebles linderos. Las calles y las veredas, donde se realiza la carga y la descarga de los materiales, se encuentran notablemente deterioradas por el paso de los camiones de gran peso. Los que además obstruyen los accesos a los garages de los vecinos, violando las claras disposiciones legales. Muchos de los cuales, o bien por su edad o por motivos de salud, necesitan poder sacar su automóvil en cualquier momento del día o la noche.